Esta mañana, en compañía del Ministro de Ganadería y Agricultura, se realizó una jornada de fumigación y entrega de insecticidas en diferentes puntos del Cantón Los Planes en el Departamento de Santa Ana. Esto con el objetivo de controlar la aparición de langostas que pueden afectar la producción en la zona. Asimismo, garantizar la seguridad alimentaria en los diferentes puntos del Departamento de Santa Ana. Además, con dicha jornada de fumigación y con el donativo de los insecticidas, se estará beneficiando a más de 100 agricultores de la zona. En dicha entrega, el titular comentó lo siguiente. Estamos ante el crecimiento de la presencia de esta plaga y tenemos que combatirla de tal forma que no dañe los cultivos. Además, recalcó que el objetivo es entregarle los insumos para que los apliquen en las paredes. Por otro lado, el ministro resaltó que la langosa de la variedad tropidáquiz dux se alimenta de hojas de árboles frutales. Todo esto fue comunicado a través del Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Para ITV Noticias, Gerson Vázquez.